Cada país tiene unas características que son diferentes, para entenderlas tenemos que recurrir a lo que se llama la pirámide de población, que nos ofrece una visión rápida a cómo es cada país, desarrollado o no desarrollado. La pirámide de población tiene dos ejes que vamos a utilizar, el primero de ellos es el de la edad, aquí vamos a ver cuántos años tiene la población, el segundo de los ejes va a ser para entender la población masculina a la izquierda y la población femenina que la tenemos siempre a la derecha. En primer lugar nos vamos a fijar en los datos que tenemos, por un lado la población masculina, en la que vemos como cada año va asociado a un número de hombres y de mujeres que nacieron, desde que son jóvenes hasta que son ancianos. Luego con estas cifras lo que vamos a hacer es dibujar una línea, cogemos por ejemplo los hombres de los 0 a 4 años, vemos que son 1.100.000 y dibujamos la línea. Tenemos que fijarnos bien, por ejemplo, que esta gráfica dice que cada punto son 100.000 personas, es decir, tenemos que llegar hasta el 11, dibujaremos de esta manera un millón 100.000 hombres de entre 0 y 4 años, ahí lo tenemos. Ahora hacemos lo propio con las mujeres, ahora hacemos lo propio con las mujeres, ahora cogemos a la población femenina, que también son 1.100.000 mujeres, por lo cual vamos rellenando los 11 primeros recuadros, de tal manera que tengamos 1.100.000 mujeres de entre 0 y 4 años. Una vez lo tenemos, vemos la siguiente línea y la coloreamos también, vemos que son en total 1.000.000 de mujeres, por lo que esta vez cogemos 10 recuadros. Y vamos uno por uno, pues cada margen de edad, rellenándolos. Nos fijamos bien en los datos y vamos coloreándolos. De esta manera, al final tendremos un recuadro con toda la población femenina. Y luego haremos lo mismo con los hombres.